¡Qué show familia! Bienvenidos al podcast número 14, Los Mortales. Este episodio está patrocinado por la familia Contreras Hernández. Un saludazo a todos los que nos están viendo. Además, el día de hoy tenemos unos invitados especiales y los dejo con ustedes con alto mando. Saben disfrutar y la saben gozar En cuestión de business saben traficar Estilo L.A. pero en Culiacán Gastando billetes siempre los verán Dentro de un buen carro con el R a un lado Y en unas brindadas los verán pasear Mientras se pasean otro va por Jan Y llegando al depa prenden el cigarro No hay preocupación, todo bajo control Y si hay un problema ya está el tostón Es la fea organización Es la fea que trae el control La fea que trae el control Como Pablo y Blin los verán vestir Carolina Herrera hizo un lobote Empezó la fiesta, no se le ve el fin Y a un lugar privado le van a seguir De los grandes jefes son hijos alboros Jefes de comando, cientos por hoy No siguen cien, los fuertes hacen bien lo soy Grande el apellido y también sus asuntos No hay preocupación, todo bajo control Y si hay un problema trae el control Y si hay un problema traen un equipo Y es la fea organización Y es la fea que trae el control Y es la fea que trae el control Y es la fea que trae el control Muchas gracias compares, en verdad un gustazo En primera, antes que nada y primero que todo Un saludazo Oigan, antes que nada Me gustaría primero decir a los patrocinadores del canal No tal casa productora que está haciendo esto posible Realmente un gran saludazo a todas las personas que nos están viendo Un gran abrazo a sus casas Y no solamente eso, sino que además No tal tiene todo para ti, para tu streaming Para tus audios, videitos, quinceañeras Para todo, quinceaños, funerales, para todo Si o no, creo que lo dije bien Y bueno, antes que nada Pues también, primero que todo Vamos a presentar a mis compares Que el día de hoy de alto, manda, están con nosotros Un fuerte aplauso, gracias Primero, ¿cómo está mi compañero? Muchas gracias compares, por la invitación Primero que nada Juan García, voz y bajo de alto mando Aquí estamos a la orden Chingón, chingón, chingón ¿Acá a este lado? Pues igualmente, ahí gracias por la invitación Aquí, bien contento de estar aquí con todos ustedes Aquí la vibra siente bien Chingón Y aquí Neida Larismendi Chapis, todos me dicen Acordeón Y ahí también, aquí otra vocecilla en el grupo Aquí en alto mando Aquí a la orden, viejo Muchas gracias, viejo Mi compañero Chapis Se acaba por este lado Tenemos un buen conocido Yo creo que ya lo han visto en el canal No menos importante, pero El buen Pou El buen Pou Alias, el panda El compa panda, viejo El compa panda, viejo Claro que sí, más que nada Gracias por la invitación Compas, seguro Segunda vez que estamos aquí En tu podcast Los mortales Así es No, 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 carnal En verdad es todo un gusto Para nosotros Ya saben que cuando Hacemos Empezamos a hacer este tipo de grabaciones Como que la voz me cambia Pero antes también Todo tengo que decirlo antes Porque si no se me olvida Agradecemos a nuestros Grandes amigos de Terce de Reyes En primera Por estarnos apoyando También desde Chihuahua Y pues bueno Aquí tenemos el pollito Y bueno También tenemos el compa burro Hágase para acá compa chapis Porque si no Me lo tapa poquito Acá está el compa burro Para que se acuerden Nosotros el compa jera El compa jera Nos hizo esa bonita donación Y bueno En verdad chicos Me gustaría iniciar Primeramente con la pregunta De oro Que la pregunta Que todos nos estamos haciendo ¿Dónde surge Alto Mando? ¿Por qué Alto Mando? Alto Mando surge Pues ¿Qué le podría decir? De repente así Con el compa Con el buen Mau Ahí estuvimos platicando Ya llevamos tiempo De conocernos ¿Cuánto llevamos? Gracias Dios Dos semanas Algo tranquilo Algo tranquilo Algo tranquilo No, desde el año pasado Pero de cuenta Que nomás estábamos En redes sociales Hablando y mensajeando Yo es la casualidad De que sin querer queriendo Ahí me tope a su mamá A mi tía Saludos ya Saludos a toda la familia De compa Mau Y pues ya decidimos Estar aquí Echándole ganas Este año lo hablamos Y pues yo creo Que las cosas Se juntaron Se hicieron por algo Y estamos echándole ganas Y ahorita ya se acaba De integrar también Mi compadre Un chingo Tiempo que también Conocerlos Una semana Dos semanas Por ahí Dos semanas No, no, no No andamos quemando No andamos quemando Pero es lo que hay Es lo que hay Oye compadre Y por qué alto mando Primeramente por qué alto mando Eso es lo que quiero saber Alto Pero si lo digo Bien chaparritos ustedes Oigan en verdad Estoy bien contento Bien agradecido Por la invitación En verdad Gracias por aceptarla Y bueno Yo creo que Estamos súper contentos Así como parte del staff Le agradecemos a ustedes Toda su atención Y principalmente Pues de nuevo Invito a toda la racita Que le de like Se suscriba Y también sigan las redes sociales Durante todo este video Van a estar las redes sociales En la descripción Y además va a salir aquí en pantalla En verdad Agradecemos Y qué onda Cómo ven Vámonos con otra bolita nada más Claro que sí Seguimos avanzando Para todos ustedes Salto mando en la casa Hace tiempo estaba atrás de ti Pero tú nunca me pelabas Y por instante Después nos decimos Y después nos decimos Adiós Echamos la cana al aire Si tú quieres Lo hacemos así Nos miramos un ratito Una botella Y en la mejor su Eras mi cruz Y si lo sabes bien Te lo informaron Tus amigas Pero solo te reías De mí Mientras otra Me pretendía Ahora que miras Te brillo en mí Y en todas mis publicaciones Te andas preguntando por ahí Enviándome solicitudes Nomás quítame La toco De mirar Cómo te trajo Dios Nos miramos Un ratito Y después Nos decimos Adiós Echamos la cana al aire Si tú quieres Lo hacemos así Nos miramos Un ratito En la botella Y en la mejor su Eras mi cruz Así sonó Así sonó Hay dos tres Hay dos triki Hay dos triki Como que alguien se lo vio De la letra No se quiera No se quiera Oye Y el que tiene el celular Y el que trae el celular ¿Quién se ve ese pendejo? No, no, no Vaya, güey No, no, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, güey Pues En primera Estoy diciendo mucho en primera Mi moletía bien pedo Sí, porque yo era el último Antes yo era el último Oye, güey Así como tú estamos Chafarros Y estamos al tomando A huevos Al tomando Sí, a huevos Oye, güey ¿Cómo iniciaron en la música, güey? Pregunta primordial Para todo músico Me gustaría iniciar Acá con mi compadre Mauri Puff Alias, el panda El panda, eh Explícanos un poquito rápidamente Preparen sus respuestas No vamos a ganar ni perder Pero solamente cuéntanos ¿Cómo iniciaste en la música? ¿Algo supimos de ti? Sí En el podcast pasado Si lo vayan a ver Pero todos Explícanos un poquito Para toda esa receta que nos traen Sí, claro que sí Pues yo, gracias a Dios Soy descendencia de un buen amigo Del compa Elean Él me enseñó a tocar Todo lo que es cuerdas Ahí de nuestros amigos De educación Grupo de educación Próximamente van a estar con nosotros Y próximamente también Así es Y pues gracias a Dios Pues aquí estamos en la música Gracias a él y a su familia Estamos aquí integrados En alto mando Chingón, güey, chingón ¿Iniciaste con la guitarra, güey? ¿Con la batería? No, empecé con la batería, manito ¿Eras baterista, güey? Sí Chingón, chingón A la batería y ya después Me cambié al acordeón Siempre escuchando la música de aquí Y pues ya aquí andamos Chingado, le tocó ser uno músico también Ah, güey, chingado, güey Y luego después O sea, ¿te inducieron literalmente Al acordeón, güey? ¿O fue decisión tuya, güey? ¿Qué dijiste? Vamos a aprender Fue decisión mía Pero yo lo veía como hobby No como quererme dedicar Yo quería estar enfocado en la batería Nada más Ah, chingón, güey Y ya después se dieron las cosas De que, ay, saqué una cancioncita Ah, no, pues me gustó tocarla Y así Empecé con varias puras canciones Al principio Y ahorita ya, pues Aquí andábamos Sí, güey No, no Muchas felicidades, compadre Muchas felicidades Acá, mi compadre, Juan ¿Cómo inicié, compadre? Pues algo que Que me acabo de dar cuenta ahorita Yo también empecé con la batería No, no Sí, a chingles Copy, pega Ah, güey, copy, pega, güey Es que es lo de pegue, güey La batería Control-C, control-V Sí, güey No, de bien morrillo, güey Yo tocaba la batería Pero, o sea De que la tocaba en mi cuarto De que yo traía unas baquetas Y tocaba en la cama Y luego mi papá Una vez en mi cumpleaños Me regaló una batería Pero, pues, yo no salí de mi cuarto Yo me daba vergüenza Tocar de que En vivo Ah, güey Este Y luego de ahí En secundaria Empecé yo a tocar la guitarra Este Por, por ahí el camacho Y todo Todo el refuego de las guitarras Este Y, pues, por la guitarra Agarré después ya el bajo Y, pues, gracias a ellos Tenemos dos semanas Tocando el bajo ¡Chingo, güey, chingo! Ahí vamos Ahí vamos Agarrando el rollo ¡Qué joyito! Es bien curioso, güey Algo bien Oye, bien Cristian también empezó Una guitarra Y la batería Perdón, la batería Y, bueno, fíjense Lo curioso también Que parte de nuestro staff Acá nuestro Compa de Pacorro También inició la batería Dado de curioso Y ahí se quedó Y acá también Baterista acá también También, también Oh, también el tipo Mariana también Mariana también Acá también Mi hermanito Víctor También empezó con la batería Todos empezamos con la batería Aquí en esta casa Este, este compa Es el manager Es mi tío El tío del manager Sí, claro Un saludazo Un saludazo Era requisito Como puede ser baterista Pantar aquí ahorita Oye, güey Fíjate que No iba a decir nada, güey El chilo no iba a decir nada Pero no pasa Que te le iba a decir Que la quería matar, güey Te la querías cagar La querías cagar, güey Mucha batería, güey Muchas percusiones No sé, güey Oye, güey Primero que nada Otra vez Otra vez, güey Primero que nada Llevamos media hora Primero que todo Me gustaría enseñarles Una buena amiga Que nos estaba acompañando Desde anteriormente En otros podcasts Acá mi comadre Acá me gustaría que Cámaras Le hiciera un poquito de zoom Nada más La presento súper rápido Es mi cámara La chichona Así es Así la presentamos Esta vez no puedo hacer lo otro Porque si no me regaña A mi señora Pero no, no La vez pasada Me metí en broncas Perdóname, perdóname No me voy a mover No me voy a mover Y bueno, señores En verdad agradecemos bastante Bueno Señores No estoy moviendo mucho Pero primero que nada Antes que tal No, no, no No, no Hay que hacerle show Bueno, señores Vámonos con la siguiente rolita En verdad La estoy pasando muy bien Y bueno Los dejo a ustedes Seguimos avanzando Tómalo, tómalo Alto, mando en la casa Márquenle Bien vestido Se mira el muchacho Tiene Pinta de universitario Lobo Y marca de su calzado Caro Dina Herrera Perfumado Dieciséis años Yo comenzaba con él Pince de la mota Rolaba Semo Día y feria Nos dejaban buenos Tiempo después Todo se acaba Los dieciocho Pa'l norte Brincaba Cumple Sueño De brincar De raya Por supuesto Que lo aprovechaba Me gustaron Los cueros De rana En San Diego Es donde Yo vivo Chula Pizarra Dico Seguido Culia Pan También Mucho Visito Me Paseo Me doy Mis gustitos Te me Cero Fui Te Votamo Hoy todo Cambió Nueva dirección Soy un comerciante No soy Traficante Los mejores autos Ahí podrán comprarme Radico Por otra Por si gustan Saludarme Échale Compra Chapis Puro alto Mando This is the new shit Bro El tiro Con el de la gorrita De los Doyers Por opa Delita No era Lo que vamos Pa' la cima Con el Por eso Que el éxito Brinca Tal vez Muchos Me miren Chaval Opuesta Neta Ya estoy Correteado Muchas Cosas Las hemos Pasado Ya que Sigo La vida Rosando Buenos Gustos Para la Tomada Me Está La verga Registrada Jonas Cervecitas Bien Heladas Que No Me Falten Mis Camaradas Yo aquí Seguiré No La Aflojaré Bueno Pa' vender Pues Ya me La Sé No se les olvide Que no soy Malandro Estoy A la orden Si quieren Un auto Seguiré Por otra El negocio Está Esperando Sonido Cosas Te Ay, quedó nomás viejón, oigan güey, algo bien interesante que a todos nos ha llamado la atención son las historias de los músicos, que sabemos que no son muchas, muchas historias muy bonitas y otras tantas que, así es, lloramos, lloramos de miedo y dolor. Oye compare, rápidamente me gustaría que, pues bueno, me contaran un poco de sus experiencias buenas y malas, ¿ustedes deciden realmente cuáles? Primero si quieres aviéntense las buenas, posteriormente las malas. ¿Quién empieza ahí? ¿Quién empieza aquí? Aquí el compadre de la gorra. ¿Mi compadre Juan? No, pues gracias a Dios me ha tocado más experiencias buenas que malas, compadre, lo bueno pues me pasa muy seguido porque somos numerosos en mi familia, pero siempre me gusta mucho cuando toca la hora de tocar las mañanitas a algún familiar querido, esto es algo que disfruto mucho, ¿verdad? Y algo malo, pues me acabé de pasar hace como unas dos semanitas, me hablaron de un grupo, de otro con el que estaba. Que en paz descanse. Que en paz descanse ya. Los chiles rellenos se llamaban. Los chiles rellenos, que en paz descansen. No, de que, pues nos saludaron para una tocada luego, luego, de que la querían de allá y uno no llegó, y nomás estábamos de que la tuba y estaba yo, y el de la tuba no, como que, pues se había echado unas cervecitas antes, ¿verdad? Y digamos que echó ahí toda la tocada y nos terminaron corriendo a la hora y media, compadre. No nos dejaron que terminara el evento y nos corrieron. ¿Sí les pagaron, güey? Ah, sí, sí, pues de eso me tuve que encargar yo porque mi compadre se salió enojado y yo dije, sí, no, pues yo ya vine, ¿verdad? No mames, güey, que... Un saludo para mi compadre Peruzzi, es el de la tuba acá en Chihuahua, que también se levanta bien temprano y jala, es bien jalador ese cabrón. Todas las mañanas, tempranito, todas las mañanas, tempranito, ahí se pone mi compadre. Pero también un saludo para mis compadres, los legados, también un saludito, próximamente también estarán con nosotros. Y acá mi compadre Chapis, cuéntenos una bonita y una... Si quiero cargadita, yo les puedo decir, aquí mi compa Mau es testigo de una que nos tocó ahí donde, pues en la música hay como todo, ¿no? Eres alguien que brinda servicio, al final de cuentas estás pagando por escuchar música. Ah, güey. Y pues nos tocó ahí en... Por ahí, por eso. Este... Sí... Está... Sin marcas, sin marcas, sin marcas. No, 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 la gente de ahí estaba bien prendida en el ambiente y... Sin decir marcas, tú nomás. No, o sea, no, no, nada malo, nomás la gente estaba en el ambiente y... Y ahí nos tocó... Sí, pero... Todo, todo con... Todo bien, todo a gusto. Todo a gusto, sí, a ver. Todo traumado, sí, sí, todo bien. Ahora tú, Ori, vámonos. Ah, bueno, yo soy gay. Que aquí respetamos todas las decisiones. De cada quien. No, pues... Te apoyo, amigo. Todo bien, ¿no? No, pues estábamos en un evento también ahí con el show. Ese del compa de Chapis, ahí nos tocaron que estuvieran balaciendo al lado de nosotros aquí al lado, pero... Pues así, muchas anécdotas muy... Ah, era de mentira, las balas eran de mentira, las balas eran de mentira, sí, sí. No pasó nada, eso fue una historia que se inventó Chapis. Sí, 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 era nerve, ¿cómo no? ¿Y luego qué pasó? Ya nada más faltan las pretendientes que llegan ahí en la música y salen muchos marritos de la serie. No, no es cierto, no es cierto. Aquí nomás nosotros vinimos a tocar y a comer chilidó cuando nos dan, porque esa es otra mala experiencia cuando no andas ahí y que no te dan nada. Bueno, ahorita que comentas eso, compre, yo he estado en varios shows también, literalmente sentí un cabrón, güey, o sea, bueno, a lo mejor yo no estoy cantando, hablando, güey. Yo creo que está gordito. Exacto, no, 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 para llenar el tanque, compre, batallamos más. Batallamos más, oye, güey, pues si te engacho que te digan al final, aquí está, pam, gracias. Y tu inga, tu madre, o sea, hace hambre, hace hambre, ni un mazito de agua, güey, ni un mazito de agua, nada, nada, nada. Todo el show viendo puros frijolitos charros en la mesa, güey. Sí, güey, y la gente lo deja ahí, güey, no, 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 no. Oigan, güey, además, ¿cuáles son como grupo, a lo mejor ahorita, que van iniciando, güey, una bonita experiencia de familia, o sea, como ustedes, güey, como alto mando, güey. Que ustedes digan, la verdad, estamos atesorando bastante a lo que jamás nos va a olvidar, que nos quieran compartir, güey. Yo tengo una anécdota acá muy media romántica, ¿no? Música de fondo romántica. Más música de fondo, por favor. De sexo no, compadre. Alto mando, en la casa. Alto mando cariñosa entre los músicos. No, pues, este, pues, de tanto ahí de andar buscando un bajista, pues, no sé, gracias a Dios salió, pues, aquí el compa Juan. Ay, me chingó. No, pues, se siente la conexión, claro, pues, de repente estuvimos ahí conversando con diferente gente que, pues, a lo mejor no encaja o no es. Dilo, 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 quémalos, quémalos. Dígalo, vámonos, vámonos, ya, 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 dígalo, dígalo. Vámonos, más, nomás. Vámonos, vámonos, vámonos. Ya, ya, digo la verdad. Ahora sí suelta marcas. No, pues, sí, gracias a Dios, ahorita estamos encajando muy bien con... ¿Un saludo más para qué? Nomás un saludillo. Nomás a uno. Saludito para mi novia de Bani que está aquí. Ay, Jesús. Hijo de su perra, madre, vaya mierda. No, no, señor. Qué bonito, Juan. Y bueno. Yo siempre, compadre, gracias. Oye, güey, pues, qué chingón. Oye, güey, vamos a ver con la siguiente rola nada más para aprender a la miente, señores. Gracias. No, más estrellamos tres rolas, compadre. No mames, compadre, bueno. Podemos avanzar nomás las mañacitas y fuga. Joros, motones azules son los que me neyo. Aquí en la finiquera ando siempre tranquilón. Ramón, la plaza y la balanza, así me pesa hoy. Mi gente siempre está al pendiente si me marcan, voy. ¿Qué quieres que haga? Si mi papá me hizo un carañón. Me pegue un baise de guelaro que regañadón. Ando en lo malo, mi hermano. Creo que me agarraron con todo el broncón. Ahora sí, traigo incinto de venado y no ando lampareando. Ya no le he jalado al corpito. Y si piensan que aquí se ha acabado en él, ya que he quedado. Ya no me verán por aquí. Los pasaportes no se ocupan por el desierto. Una blindada es requerida para la misión. Una morena que esté bien buena. Esa para cualquier situación. Ando en lo malo, mi hermano. Creo que me agarraron con todo el broncón. Ahora sí, traigo incinto de venado y no ando lampareando. Ya no le he jalado al corpito. Y si piensan que aquí se ha acabado en él, ya que he quedado. Ya no me verán por aquí. This is the new fucking shit, bro. This is the new fucking shit, bro. This is the new fucking shit, bro. This is the new fucking shit. Oye, compadre. En verdad. Muy agradecido. Con Diosito. Y ando bien pedo. Ando bien pedo. No se cargan, no se cargan. No, no. Si supieras que rico se siente A lo mejor me gustaría que Saludicite Primeramente Ayúdenme A levantar daditos su chavecita Saludicite para todos aquellos músicos Simón Saludicite para todos los músicos Y personas que nos están viendo Pues esto va por ustedes, realmente agradecemos De nuevamente Que nos estén viendo, que nos sigan apoyando Y pues bueno, de todos modos Sigamos con la música que Ha sido para nosotros esencial Y me gustaría que me hicieran de nuevo Algo súper rápido, aquí nada más me gustaría Escuchar A mi compadre Mauri Y nada más a mi compadre Mauri La música ¿Qué es para ustedes, señores? Dijo Mauri, güey No, 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 dijeron Mauri, güey Dijeron Mauri, güey Es más, ya me voy, güey Quemado, quemado, quemado Dos semanas y se terminó esto, güey Guau, ¿dónde lo conseguiste? Este, no, pues Gracias a Dios, ahorita yo digo que la música Compa, pues para mí es todo Absolutamente Le dedico totalmente todo mi tiempo Estoy haciendo el baño, güey Y pienso en la música, güey Sí, güey Ahí el compa Paco Y estaba medio calentón el viejo Pero no, sí La música para mí lo es todo, gracias a Dios Estamos aquí yendo No sabemos si vamos a pegar, ¿verdad? Pero con el permiso de Dios No, no, vamos a pegar No, no, no sabemos Vamos a pegar Vamos a pegar Bueno, no sabemos Pero entre nosotros, güey Yo sé entre nosotros Yo sé que entre nosotros Vamos a ver la madre Entre nosotros Bueno, vámonos rápidamente No, pues yo la música ahorita Pues la tomo como un hobby Más que como un trabajo Gracias a Dios yo tengo otro trabajito Ahí aparte de esto Y ya en mis tiempos libres Pues empecé como por gusto Y ahorita ya se volvió más profesional Y pues si es algo que te gusta Y aparte ganas dinero Pues yo creo que a todos nos gusta Sí, síguele, tú síguele, güey Sí, porque me compone Me compone Me compone No sé, ahí qué No, pues qué le puedo decir Pregúntale a mi mamá Que no me caigo todo el día Ahí en la casa Con el acordeón Primero con la batería Y luego con el acordeón Este Pues yo creo que es algo que le Que ya está en uno El que lo traiga aquí en la sangre O si le gusta Y lo agarra Pues ya es Es algo que se te queda ahí Y que gracias a Dios Te da muchas satisfacciones Te abre muchas puertas Te da cosas bonitas Cosas malas Y Y ahorita soy tradicto ¿Qué andamos metiéndole? No desmarcas No desmarcas No, es muy bonito Y a mí Para mí es Es una meta Un sueño Mucha ambición Ahí la música Para mí Echarle ganas Y ahora con Con el compa Mau Con el compa Tony Aquí Y con ustedes que nos abren las puertas Pues echarle ganas Y dárnos un poquito a conocer Muchas gracias también Por ayudarnos aquí a O sea A difundirlo No, al compadre Compensado Yo tengo una pregunta para usted Adelante, compadre Ya sé que no es mi podcast Pero pues Ya dio giro Está bien, no, está bien Está bien, güey Yo sé que usted toca el ukulele Y hay una cornetilla Que Sí, sí, sí Y este vato la verdad Sí toca muy bien Y canta muy bien Es una de las personas Que también sabe componer canciones Este Gracias, gracias Muy bonitas la verdad Algo Algo Femeninas Pero No, canta muy bien el pana Canta muy bien Y toca el ukulele Y una cornetilla No sé qué clase de corneta sea Pero para ti, compadre ¿Qué es la música para ti? Que también estás dentro de esta vida Bueno, compadre Realmente así es Que te valga madre Primero que nada No, 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 señores Realmente Dijeron Mauri Dijeron Mauri No, güey La música yo creo que Y coincidimos todos los músicos Que la música es vida Realmente La música no es para quien la escucha Sino la música es para quien la toca Escuchó Sinalbur Sinalbur, señores Sinalbur Y que ya la cagué Autogol, güey Autogol, güey Autogol ¿Christian quiere ser músico? Lo más para eso Vamos a comprar Eso es lo que se sabe Si eres músico hay que saber tocarla Hay que saber tocarla, güey Realmente Yo creo que igual manera Hablo Por la gente que me ha apoyado También Me han abierto muchas puertas Solamente que Pues bueno Nos dedicamos al medio Y seguimos aquí Un rápidamente O lentamente Un consejo Para todas las personas Que estamos iniciando Realmente en este ámbito De la música Quien guste Quien siente con más confianza Mauri Mauri Dijo Mauri Un consejo para nosotros Que estamos luchando Este No nos rebajen el dinero Porque Está con todo el dinero Para comer Y de ahí mantenemos Sí De ahí mantenemos A toda la familia Y pues no se vale hacer Así que ¿Cuánto me la dejas? Si está en cinco, Laura Pues en cinco Qué caro cobras, güey ¿A poco la cobras en cinco? Chinga, ¿a poco les pagan? Chinga, ¿a poco les pagan? Oye, güey Pues bueno Otro consejillo Para toda la raza Que está iniciando Yo pues Digo No tenemos mucha experiencia Tampoco nosotros Para dar consejos Pero Lo poquito Que me ha tocado aprender Pues la La perseverancia Y el no soltar la rienda Es lo que Es lo que Marca en este En este ámbito Que la gente Que le sigue la línea Aunque Aunque haya Ahí Altas y bajas Este No Este Pues seguir A pesar de De todo Seguirle ahí Echándole chingazos Oye, güey Pues yo creo que Dijiste un punto clave Que es la perseverancia Muy bien dicen Que la perseverancia El que persevera alcanza Sí La perseverancia No, no Benito Juárez No, chingada Benito Juárez aquí, güey Solamente que Realmente Pues bueno Invitación para todas las personas Que se quieran animar No solamente a tocar música Sino también a crear Su propio podcast A crear su propio contenido No tengan miedo Solamente sean constantes Y bueno Pues bueno Yo creo que Es el simple Y único consejo Que les puedo dar Y pues bueno Vamos con la siguiente rolita Vamos a empezar Con algo de sabor Aquí el chompa El chompa capis Aquí el chompa capis Que le va a dar fuego A la acordeón Alto mando presente En la casa This is the new Fucking shit, bro Yo tengo una Yaquesita Que quise mucho En sonora Y cuando ella baila Cumbia El que la ve Se enamora Yo tengo una Yaquesita Que quise mucho En sonora Y cuando ella baila Cumbia El que la ve Se enamora Ay, mi Yaquesita Ay, mi Yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso Que parece Sireneta Ay, mi Yaquesita Ay, mi Yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso Que parece Sireneta 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 Acordeón Como Acha Mis Sireneta 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 Y todos los yaquis dicen pues que te traes hombre Yoni Y yo les contesto a todos que yo me caso con Yoni Y todos los yaquis dicen pues que te traes hombre Yoni Y yo les contesto a todos que yo me caso con Yoni Ay mi yaquisita, ay mi yaquisita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sereneta Ay mi yaquisita, ay mi yaquisita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sereneta Seguimos avanzando para todos ustedes ¡Gracias! 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 Con los del culiacarazo Yo no peleé En la vida de mis hijas me primero Le agradezco a la plena del juicinero Se ríe para el cómico Con todos los del gobierno Respeto a lo que se rodea Con los hermanos Al día de hoy Mi madre se mira maestra Por ello te extraño No te olvidaré Los autos Y por el culiacán Y es donde Me miran A vaciar Soy el ratón 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 Es difícil no tenerlo aquí a mi lado Y me duele que no esté Pero voy a respetarlo Hay que seguir Adelante Que la mano se ve dando Y el ratón Se le peló de nuevo al gato Y yo soy más chaval La chaviza sigue al mando Oye compare Soy el ratón Y a mí me dicen el marrano Nada que ver Nada que ver la pinche rara Perdóname Perdóname Pero que sí Oye wey Sí, sí, sí Bueno También me gustaría conocer Acerca de ustedes Uno de sus personajes favoritos Cantantes favoritos Que los ha inspirado Dentro de la música Todos tenemos a uno El mío Voy a decir primero el mío No se ven a reír El mío Es el que canta Somewhere Onde No sé qué Que bien lo conoces Espera, espera, espera ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Porque el chill Todos hablan aquí a la ver No, no, no Sí Dicen que se me parezco Dicen que me parezco Pero Es el mío, güey Es el mío Acá a este lado Compadre Mauri No, güey Nada que ver con esta música No hay pedo No hay pedo, Mauri No hay pedo No hay pedo, Mauri No, mi hijo Un canata que se llama Aroma Es de Filipinas Y el que toca, compadre El viejo Es pop, ¿o tú? Es pop Ah, chinga Eso que morir Sí Sí Y es gay No, pues por eso Me pito el pelo Porque traigo Esa sombra Qué ligerito Aquí es de la garra, compadre Aquí es de la garra Ay, con su pinche Madre Por su perra, madre Vaya mierda Vámonos Ella, por favor No va, güey Acá, compadre Chapis En un principio Por el El que cantaba El revólver cannabis Que cantaba El de los lentes carrera Por ahí Empecé el acordeón Pero por la neta Ahorita ya no lo escucho Pero por él Él fue la inspiración Bájale el micrófono Al compadre Chapis Y fue su perra, madre La que crezco La que crezco Está saturando Está saturando ya LXR, güey La picoteando el padre Ya, ya me lo puse para abajo Ah, cabrón, güey Hijo de perra, madre Sí es músico, sí es músico Sí es músico, güey Ahí es, ahí es Vágame, compadre No mames, güey Yo, compadre, pues como dije hace rato Ariel Camacho Es mi top De todos lados Chingón, güey En paz descanse En paz descanse, güey O sea, mamá, güey Ya fue eso Ay, la mame Sí, compadre Accidente automovilístico Ay, que se puta Si me la creí, güey Pensé que se la ¿Cómo quisiera yo, güey? Que estuviera vivo, güey Anduviera yo con él en el grupo, güey Ay, va a ser mamá, güey Ay, güey, chingado Eh, güey, sí pedo ¿Se murió, güey? Eh, sí se murió, es puro pedo No, sí se murió, güey No, mame, sí Eh, no, eh ¿En el 2016, no? ¿Es neta? ¿En el 2016? Ah, sí, mamá Si no me equivoco Se me hace que es como el veintitantos de febrero, güey Ay, eh, quédate la boca No, mames Ay, güey, yo no sabía Bien morro, güey Oye, mejor es ese, güey Eh, güey, no, mames Y bueno, vamos a la siguiente rola Eh, güey, yo no sabía, güey No, mames Nomás cagándole, güey Esta canción para recordar a Ariel Compa de Seú Saluditos al compa Cristian Como te pago Todas las noches Todas las meses que me has hecho tan feliz Tú me entregas totalmente Me demuestras que eres solo para mí ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita Destrozada por el llanto y la tristeza Que me pone a sufrir Y te metiste completamente en mi nina No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste Hoy soy solo para ti Yo como te digo, como te explico Que necesito estarte haciendo sonreír Que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita Destrozada por el llanto y la tristeza Que me pone a sufrir Y te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti Hasta el cielo, compadito En paz descanse Ariel Camacho Oye, compadre Una disculpa, güey No, mami, estoy todo pendejo, güey Yo no sabía, güey Yo no sabía, güey Sin pedo, ya Yo no sabía, sin pedo Yo acá llorando cuando es donde la historia, güey Tú no sabías Bueno Quiero que le mandaron un WhatsApp, compadre Creo que lo están marcando, compadre ¿Por qué no me ha mandado una WhatsApp? Ay, qué subida Bueno Oye, compadre Otra rolita que se empanen Nuestra, compadre Ariel Camacho El karma El karma El karma El karma Se empanen a esa rolita Nada más ahí complejando Karma, karma, karma Y de nuevo Pido disculpas, güey Eh, banda Disculpas Te bajaron los apatos de la noche, güey La ignorancia, eh Dichosa Pero eres tú que te bajaron los apatos de la noche, macho Hombre, no mames, güey Alá, güey Ya quisiera yo, güey Eh, güey, no mames Eh, güey, perdón, güey Ahora es con esa rolita, güey Aquí me quedo con Aquí me quedo con ustedes, güey Porque me dio pena, güey No mames Nací en el agua caliente, después vine a Culiacán Ahí me metí en el ambiente, buscando billete para progresar Se me empezó a ver dinero, los ángeles trafiqué Pero nunca falta un perro que mirando el hueso no quiera morder Querían un secuestro express con mis hijas de rehén A mi familia el precio, no vendrá un pendejo a quererlo poner Y ese abasallo también, pa' podérmelos comer Creo que me tenían respeto, sabían que en completo no iban a poder Y hasta el cielo Nota de parar con ellos Y esa deudia fui a cobrar Dije de una vez al cuello Bruno, ese perro lo voy a amarrar Llegué tumbando la puerta El agua clara no está Ya me tenían la respuesta El cuatro en la mesa me vine a topar Mi brown inicia a accionar Pero no me dio pa' más Me contestó un R15 Esos proyectiles fueron y final El karma viene y se va También se escucha por ahí Que ese R15 descansa Nadie en la parca se puede escapar Qué bonita canción, ¿cómo ves esto? Qué bonita canción, compadre, el karma Chingada madre, güey Ando perra ya ¿Perdad? No, no, no La azúcar, la azúcar Oye, compadre Salucita, saludita Para toda la raza que está pisando con nosotros Oigan, rápidamente Yo creo que esta pregunta Se la hago a todos los invitados Todos los invitados de honor Esa pregunta va de oro y de cajón Espero no se asusten y se paniquen Ya me paniqué, muy tarde Así es, ya sé, ya sé La cagué, la cagué ¿Cómo va su vida amorosa actualmente? Empezamos acá con mi compadre Mauri Hijo de su bebé, chingada Ay, perros, le sudé, güey Mámalo, güey, mámalo Hijo de su perra, bomba madre Hasta la próxima ¿Cómo me va la vida, compadre? No, no, no ¿Cómo me va la vida, compadre? Bien, ese Bien, madre Bien, este Bien, este No, trae la pregunta ahora, por favor ¿Cómo? ¿Cómo se ve esto? No, no, no ¿Cómo te va en la vida amorosa? Contrate No, no, no ¿Cómo te va actualmente en la vida amorosa? Esa pregunta va para los tres Ahorita en la vida amorosa me va con madre Gracias a Dios Estamos ahí con mi novia Y había marcado una vez Te ríe Había marcado ahí una vez su nombre Pero gracias a Dios Ahorita estamos con mi novia de Bani Te amo mucho Y estamos aquí Un saludito a la comadre de Bani Que el día de hoy también está viendo aquí con nosotros el podcast Acá por este lado Compadre Chapis Yo menos Así es, compadre No, pues yo ando muy bien, gracias a Dios En el amor ahí también Bueno Apenas ahorita Porque ya tenía tiempo que no andaba con nadie Y ahorita ya Ahí tengo una relacióncita Chingón, chingón Un saludito a la comadre Saluditos ahí Ahí sabe, ella sabe Ahí sabe, ella sabe Sí, sí, claro Digan marcado Digan marcado Luego en el 2024 le hice a otra Entonces No, no, no Ella sabe Ella sabe Ella sabe quién es Ella sabe Ya tú sabes Ya tú sabes No, no, no Ella sabe quién es Puro chonkiboy No, no Sabe Cómo chonkiboy Cómo chonkiboy La aprecio mucho Ella sabe Ella sabe quién es Un abrazo a la comadre Acá Por su lado mi compadre Juan Me pusiste a sudar compadre Porque la tengo aquí por un ladito Nomás echándome la mirada No es relación oficial compadre Ahí nos estamos Conociendo Conociendo Es mi primer En unos años cuando vuelva este podcast Voy a ver Voy a ver si Es mi primer No, no es mi primer No, no, no No digo marcas tampoco Un saludo Un abrazo Un saludo A la comadre Hombre Luego son bien chapulines Comadre Y ya las andan buscando Es el pedo ahí Por los nombres Hijo de suerte Malas experiencias He pasado Saludos Ay jazza pinche Ay jazza pinche ¿Alguien quiere mandar saludos compadre? Ya saca los nombres Saca los nombres Ay los dejo con mis compadres ¿Por qué te vas compadre? No muerdo A ver si siento Ven pa'cá Ven pa'cá Me van a preguntar a mí Me aventé No, no Bueno gente Un saludo Pruebamente A mi compadre Cristian Ah chingada Ajá Hola Mámalo Vamos a saludar Mi señora Hasta Jimena de Chihuahua Ya sabe que la amo mucho La quiero bastante Aquí está mi corazón Mi corazón de pollo Para ti mi amor En verdad Ay que romántico Ya me pusieron nervioso We chingado Ya ves tú a mí también We chingado A ver señores Ahora sí señores Vámonos con una rulita Que dice así Iberá Andoval Lo pego Esa No Lo pego Lo pego Vamos Ah Iberá No No A ver Siempre el tentón, cuarenta tiros, doble cargador Bien enferrado, traigo a los bebes listos para la acción Un blindadón, bien empotrado, traigo el cincuentón Camuflajeados como los huachos, pero con un fernón De un señorón, traemos charola, sinalo, almidón Trescientos locos que dan la vida por el cazador Ponchi de acción, cuando encargamos puro guerrero Que no la piensa dos, tres veces pa' darse a un topón Traemos nuevas plazas pa' que sepan Allá por Santana y Magdalena Y puro alto mando, viejón Traigo un clijón, más de cien carros cuidando al viejón También marcados por el noveno, que no haya confusión Y un refugón, el que encargamos en el terreno Bronis tostones portamos pa' defender el pueblo Y un equipón, plebada bélica del cazador Un mini-B en cada carro para cualquier situación De un señorón, traemos charola, sinalo, almidón Trescientos locos que dan la vida por el cazador Y pura gente nueva es la que pesa Pura chapiza Y pura chapiza pa' que sepan Trescientos locos que dan la vida por el cazador Trescientos locos que dan la vida por el cazador ¡Chao, chao! ¡Ay, viejones! Dejen nuestras redes sociales De todos modos, ya saben Las redes sociales de alto mando están en la descripción Todos estarán apareciendo aquí en pantalla Díganos, compadre Aparezco como guión bajo panda Panda 5A Y ahí me siguen ya El más guapo Yo aparezco en Instagram como Juan-GC19, ahí me pueden encontrar Estamos subiendo ahí constantemente videos, compadre Reels Para que los compartan Y nos hagan famosos porque queremos comer ¡A huevo, a huevo! ¡Agabi, compadre Chapis! Estoy en Instagram como ArrobaDarismenteChapis, ahí porque se echan la vueltecilla Así es, compadre Y bueno, las redes sociales del grupo ya en general Estamos como ArrobaAltomando701 en Instagram Y también nos pueden buscar como Altomando Y en Facebook, apenas estamos sonando Chingón, chingón, número de contrataciones Ya saben, va a estar aquí en la descripción Para todas las personas que les interese En verdad, calidad De la mejor Y bueno, con esta rolita Me parece que terminamos Les agradecemos prioramente Gracias ¿Perdón? Pensé que me hablaban amigo Pensé que me hablaban amigo En verdad les agradecemos A todas las personas que se quedaron hasta esta parte del video Se lo agradecemos bastante Un abrazo a sus casas Cuídense mucho Y bueno, nos vemos en el próximo podcast Los dejamos aquí como iniciamos Con Altomando ¡Gracias por ver el video! Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Juntos y unidos los dos Y cuando caiga la noche Te da de mi amor ¡Gracias por ver el video! Voy a buscar un rinconcito en el cielo Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Un rinconcito en el cielo Juntos y unidos los dos Y cuando caiga la noche Te da de mi amor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Es una mujer bonita La que anduve pretendiendo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Tú dices que a otras quiero Y por ti yo no te enano Te quiero, te quiero Te adoro, te extraño Y así mi vidita yo te lo juro que te amo tanto Chaparra de mi amor Chaparra de mi amor No me hagas sufrir ya tanto Y no me hagas sufrir chiquitita Porque lloro Tú dices que a otras quiero Y por ti yo ando peñando Te quiero, te quiero Te adoro, te extraño Y así mi vidita yo te lo juro Y te amo tanto